Hola, hola. Muy buenas tardes a todos los hermanos presentes. Un saludo a todos los que estamos aquí en esta tarde. Hoy día es Día del Señor, domingo octubre 14 del 2018. Tengo las 4 de la tarde con 35 minutos. Un saludo a todos los presentes y a los que se van a unir también en el transcurso de este tema. Hoy día entonces vamos a continuar con nuestro estudio en la segunda carta del apóstol Pablo en el capítulo 3. Y vamos a empezar entonces con la lectura de el credo de Calcedonia. Y voy a poner aquí. Un momento para leerlo. ¿Listo? ¿Listo? Entonces dice así el credo de Calcedonia. Nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El mismo perfecto en la deidad y también perfecto en la humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consustancial, coesencial, con el Padre, de acuerdo a la deidad, consustancial con nosotros, de acuerdo a la humanidad, en todas las cosas como nosotros, sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad. Y en estos postreros días, para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor y Unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas, inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables, por ningún medio de distinción de naturalezas, desaparece por la unión. Más bien, es preservada la propiedad de cada naturaleza, concurrentes en una persona y una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y Unigénito, Dios, la palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado, con respecto a Él, y como el Señor Jesucristo mismo nos lo ha enseñado, y el credo de los santos padres que nos ha sido dado. Esto es un credo muy importante en la iglesia, lo estudiamos el viernes en la noche, fue escrito en el año 451 en Turquía, como respuesta a las herejías en cuanto a la naturaleza de Jesús. Entonces, de esta forma, bienvenido a los hermanos, y vamos a hacer una oración de inicio. Oren conmigo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Bendícenos en este momento, Señor, que vamos a empezar en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a leer Salmo 57. Los que están conmigo pueden abrir la Biblia en el Salmo 57. Voy a leer de la versión... De las Américas. Salmo 57 dice así, Mi alma está entre leones. Amén. 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 las gracias que el Señor nos ha dado en su salvación vamos a hacer una oración de intercesión Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia venimos a ti Señor dándote las gracias por la comida la bebida, gracias por la vida gracias porque nos das bendiciones más allá de lo que pedimos y entendemos gracias Señor porque nos preservas la vida y nos das las gracias de reunirnos gracias por tu amor misericordia, que malos y buenos justos e injustos haces llover y haces salir el sol Padre Celestial, ayúdanos a ser siempre agradecidos en lo que nos das traemos nuestras necesidades delante de ti tú ya las conoces Padre a los que están enfermos, da la consolación a los que estén tristes, desamparados Señor, que tu salvación venga a su corazón, a los que están débiles en la fe, fortalece su fe en el nombre de Cristo aquellos que están desanimados depresivos, ansiosos preocupados, Señor, que ellos empiecen y aprendan a confiar en ti traer todas sus cargas emocionales a ti a los que son perseguidos a causa de tu nombre en muchos países Señor, alejados y estate con ellos consuela tu iglesia presérvales del mal así Señor te pedimos en el nombre de Jesús Amén muy bien, entonces vamos a abrir la Biblia en Deuteronomio 6 de 1 al 9 nuestro texto que ya para este momento muchos conocen Deuteronomio el quinto libro de la Biblia en el capítulo 6 vamos a leer del versículo 1 al 9 y dice así la palabra de Dios estos pues son los mandamientos los estatutos los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseña para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer para que temáis al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos los mandamientos que yo te ordeno tú y tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados escucha pues oh Israel escucha y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel tal como el Señor el Dios de tus padres te ha prometido escucha oh Israel el Señor es nuestro Dios el Señor uno es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu fuerza y estas palabras que yo te mando hoy entrarán en tu corazón diligentemente las enseñarás a tus hijos hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa cuando andes por el camino cuando te acuestes cuando te levantes las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas que hermosa promesa para el pueblo del Señor para nosotros entonces vamos a pasar ya a la lectura a la predicación de la palabra de hoy y vamos a hacer una oración de iluminación oremos Padre Celestial gracias por tu amor y se licorio prepara el corazón de mis hermanos presentes prepara su alma su espíritu que estén dispuestos a aprender tú pon las semillas Señor la única forma de crecer los cristianos es por tu palabra por tu espíritu y Señor los que están presentes que crezcan así en gracia y en conocimiento de Jesucristo así te pido en el nombre de Jesús Amén muy bien vamos a abrir la Biblia en segunda de Timoteo en el capítulo 3 vamos a leer versículos de 8 al 11 5 de Timoteo capítulo 3 del 8 al 11 como continuación de lo que leímos la semana pasada y dice así 8 al 11 así como llanes y llambres se opusieron a Moisés de la misma manera estos también se oponen a la verdad hombres de mente depravada reprobados en lo que se respecta a la fe pero no progresarán más pues su insensatez será manifiesta a todos como también sucedió con la de aquellos dos pero tú has seguido mi enseñanza conducta propósito fe paciencia amor perseverancia persecuciones sufrimientos como las que me acaecieron en Antioquía en Iconio y en Listra que persecuciones sufrí y de todas ellas me libró el Señor la semana pasada estuvimos viendo los textos anteriores en donde Pablo en el todo el capítulo 3 habla de los posteros tiempos que viene a ser el primer siglo posteros tiempos significa de que ok ponemos en contexto porque el dispensacionalismo evangélico ha enseñado a los evangélicos en México Centro y Sudamérica que los posteros tiempos son nuestros tiempos o sea que según ellos cuando Pablo escribió posteros tiempos estaba pensando en el siglo 20 21 22 la pregunta es acaso Pablo tenía eso no Pablo no pensaba en eso el contexto nos indica que cuando Pablo escribió los posteros tiempos estaba hablando del tiempo de Timoteo el primer siglo de su tiempo los posteros tiempos empieza cuando Cristo en ese momento nace y el comienza a traer los cielos nuevos y la tierra nueva como sabemos eso porque Pablo dice el que está en Cristo nueva criatura es mire el que está en Cristo nueva nueva criatura es no dice el que está en Cristo será una nueva criatura en el tiempo futuro dice es una nueva criatura las cosas viejas pasaron no dice pasarán pasaron tiempo pasado pasaron he aquí en ese momento presente del tiempo de Pablo todas las cosas fíjese todas las cosas son hechas nuevas no dice todas las cosas serán hechas nuevas no dice eso dice son tiempo presente hechas nuevas cuando Juan entonces escribe y habrá cielos nuevos serán hechas nuevas son hechas nuevas y nueva tierra está hablando justamente de la vida en Cristo el que esté en Cristo ya está viviendo los cielos nuevos y la tierra nueva tocando y prestando el lenguaje que Pablo estaba hablando entonces cuando Pablo dice Timoteo debe saber esto que en los posteros tiempos quiere decir que en las edades donde estamos viviendo que es los posteros tiempos en estas edades en este tiempo vendrán hombres vendrán tiempos difíciles vendrán tiempos difíciles y aquí está la razón por la cual Pablo se refiere a su tiempo si Pablo estuviera pensando de que los posteros tiempos son 2018 en California México Argentina Chile Rusia lo que sea que necesidad hay que Timoteo sepa cuando no está viviendo respondan es como que yo le digo a ustedes hermanos prepárense porque va a venir un terremoto pero va a venir en el año 3000 tiene sentido que yo les diga esto no claro que no tiene sentido porque nadie va a estar en el año 3000 entonces pierdo mi tiempo advirtiéndoles hermanos tienen que saber esto que en el año 3000 va a venir esto pues no no es el año 3000 no vamos a vivir ahí entonces no nos no nos compete a nosotros ni saberlo porque es irrelevante pero como los posteos tiempos es el tiempo del primer siglo entonces pablo le está diciendo habanores de sí mismos y otra cosa dice fíjese lo que dice en el versículo 5 a los tales evita un momento un momento un momento ahí está bien si pablo habla de los posteos tiempos entonces por qué le dice a timoteo evita a los tales acaso timoteo va a vivir en los últimos tiempos o en los posteos tiempos si posteos tiempos es como dicen los amigos dispensacionalistas es nuestro tiempo pregunta entonces qué relevancia tiene que timoteo sepa y que pablo le diga evita cuando son dos mil años después de la vida de timoteo la única razón y explicación que le diga a los tales evita es que pablo tenía en mente que los posteos tiempos es su tiempo lo que pablo está diciendo en lenguaje castellano de castilla en españa es timoteo ya estamos en los últimos tiempos esto es el postreo tiempo y en estos postreos tiempos vendrán en este tiempo hombres y cuando vengan tú los evitas porque ya estamos viviendo en los postreos tiempos entonces dentro de ese contexto pablo sigue hablando sigue hablando sigue hablando y dice que en el versículo 7 dice 8 6 porque entre ellos están los que se meten en las casas o sea los traidores impetuosos los malos hombres y llevan cautivas a mujercillas mujercillas no son mujercitas mujercitas es mujer chiquita mujercillas es una mujer cuyo concepto intelectual cuya mentalidad y físico es débil mujercilla una una mujer enferma es una mujercilla débil pero moralmente también se aplica el término mujercilla a una mujer débil de carácter y demente en otras palabras una mujer necia necia es una mujercilla no significa que sea prostituta eso no es el muchos dicen es una mujercilla debe ser una mujer prostituta no no es eso para eso soy otro otro nerd se refiere más bien a la mujer débil demente de carácter que cree todo tampoco es una mujer chismosa aunque puede ser pero ese no es el énfasis sino más bien es una mujer que en su afán de creer de conocer todo cree todo ¿me entiende? o sea es una mujer que no sabe diferenciar la verdad del error ni la importancia de ser una persona que pueda discriminar lo que escucha entonces como cree todo entonces es una mujer que se deja arrastrar por cualquier doctrina ya sea falsa o no falsa pero no sabe cuando una doctrina es falsa entonces a esto es lo que Pablo se refiere mujercilla y dice llevan cargadas de pasiones de pecados en el sentido de que al alejarse de Dios están se llevan dejan llevar por sus instintos pasionales de creer lo que ellas creen y no a la verdad por eso dicen el 7 siempre aprendiendo pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad ahora entiende porque siempre aprendiendo pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad o sea ahí está diciendo el tipo de mujeres que eran estas mujercillas y después dice ahí porque así como Janes a Jambres o en español Janes o Jambres porque la J en español es J en inglés es J entonces Janes y Jambres resistieron a Moisés ¿no? entonces quienes son Janes y Jambres eran los magos eran espiritistas eran hechiceros los magos de Egipto entonces ellos estaban en la corte del faraón y eran enemigos de Moisés los nombres Janes y Jambres aunque no se da en el texto sagrado del éxodo son preservados en la tradición oral de Israel entonces cuando Pablo dice Janes y Jambres Pablo está citando los nombres que están en la tradición hebrea hebrea él está citando estos nombres fuera de la Biblia de fuentes extra bíblicas extra fuera bíblicas de la Biblia por eso él usa Janes y Jambres nombres de los magos que estuvieron en la corte del faraón y que se opusieron a Moisés se opusieron grandemente ¿no? entonces esto es lo que da el contexto como estos hombres magos se opusieron a Moisés que estaba hablando la verdad Pablo dice los que se oponen a la verdad del evangelio son como Janes y Jambres son iguales a esos magos ¿no? entonces dice de la manera versículo 8 que estos también se oponen a la verdad punto y coma hombres de mente depravada dice hombres de mente depravada también se oponen a la verdad ¿quiénes son los hombres de mente depravada? los que Pablo habla en el versículo 2 hasta el versículo 5 ¿quiénes son ellos? son primeramente ávaros amadores de sí mismos jacanciosos son soberbios son blasfemos son impíos desobedientes a los padres son ingratos son insensibles son irreverentes no tienen amor son libertinos son calumniadores son implacables son desenfrenados son despiadados son enemigos de todo lo bueno arborecedores de la verdad son traidores impetuosos traicioneros vanidosos envanecidos amigos del placer y nada de Dios ellos son los que se oponen a la verdad entonces ¿qué le dice Pablo a Timoteo después? dice a los tales evita es evidente que eran en el tiempo de Timoteo si no no le va a decir a los tales evita sería fuera de razón que Pablo le diga bueno estos hombres son del postero tiempo que va a ser en el año 3000 tienes que evitarlo ¿cómo le va a evitar? si todavía no está en el tiempo de Timoteo pero el hecho mismo que le dice a los tales evita está diciendo Timoteo ya estamos en los posteros tiempos ya estamos en los posteros tiempos por eso tiene sentido al decir evítales porque están viviendo en ese momento ¿ok? muy bien seguimos adelante entonces y dice reprobados en cuanto lo que se respecta a la fe ahora muy bien ¿quién son los que se resisten? resistir significa oponerse a la verdad todos estos hombres amadores de sí mismos son como los magos Hanes y Jambres que se opusieron a Moisés estos se están oponiendo al evangelio estos hombres son corruptos quiere decir que son personas depravadas depravadas totalmente corruptos lo opuesto a lo sano son personas enfermas de la mente usted ha visto un cuerpo cuando muere se descompone y al descomponerse los ácidos del cuerpo comienzan a emitir un olor totalmente insoportable ese olor insoportable del todo cuerpo muerto ya sea de hombre animal es producto de los ácidos que están descomponiéndose en el cuerpo o sea se están corrompiendo corruptos así son los hombres que rechazan la verdad son hombres corruptos quiere decir hombres depravados de entendimiento quiere decir de razón de intelecto esta es una forma de contraste con las mujeres o las mujercillas de carácter débil los que siguen a los falsos maestros en este caso Pablo menciona las mujercillas pero se aplica a todo aquel que no conoce a Cristo son personas de mente débil entonces cuando un necio no escucha la palabra de Dios cuando usted comparte es un necio es una persona de carácter débil puede decirse es un hombrecillo también una mujercilla en el sentido de que es débil creen todos menos el evangelio pero que más dice aquí dice estos hombres son corruptos de entendimiento o sea no son corruptos de cuerpo sino de entendimiento porque su razón está corrompida no entiende usted se ha preguntado una vez por qué cuando predico el evangelio nadie me entiende aquí está la respuesta porque su razonamiento está depravado está corrupto está enfermo apesta su entendimiento su razón huele feo porque está corrompido el cadáver apesta el cadáver es impuro está corrupto está depravado en este caso el intelecto de estas personas son reprobos que es un reprobo es alguien que está descalificado desaprobado rechazado sin valor moral ese es un reprobo déjeme repetirlo otra vez lo voy a poner aquí para que ustedes de una forma práctica sepan quién es un reprobo ahí está ya puse ahí reprobos descalificados desaprobados rechazados sin valor moral otra vez usted se ha preguntado por qué la gente es así la gente se comporta así bueno porque son descalificados espiritualmente desaprobados moralmente anterior son rechazados sin valor moral hay personas que no tienen valor moral la distinción entonces no es tanto de raza la distinción es de carácter moral Pablo está aquí refiriéndose a aquellos cuyo carácter no tiene valores fundamentados en las escrituras usted se ha preguntado alguna vez por qué ciertos niños a temprana edad están demostrando un carácter totalmente impío inmoral sin valores bueno ahí está porque en su casa nunca le enseñaron valores morales éticos fundamentados en la palabra de Dios si el niño a los cinco años no se les enseña créanme va a ser más difícil mucha gente piensa o padres piensan oh es muy chiquito él no sabe nada hay que dejarle tiene cinco meses pobrecito él él no sabe que crezca ya se le va a enseñar cómo comportarse o sea estos padres piensan que su hijo es como como un ratón o un perrito oh es chiquito así es normal que rompa insulte y golpee es normal no 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 hay que decirle nada es normal que se tire en la calle en el piso se revuelque es niño ya de grande se le va a enseñar cómo comportarse sí es verdad sí le van a enseñar pero no va a aprender lo van a enseñar pero ya no va a aprender porque de chiquito no le enseñaron así que es muy importante es muy importante que en este caso de aprendizaje ¿no? cuando estamos hablando de personas reprobadas o sin valor moral tiene que ver mucho la educación también no se le puede echar la culpa todo al hijo la pregunta es ¿dónde creció? yo he trabajado con niños entre 9 a 14 años aquí que tenían problemas de conducta o delincuentes juveniles y cuando me decían que tenía que aconsejarles la primera pregunta es ¿dónde está tu mamá y dónde está tu papá? de ahí partía yo una vez que sabía la respuesta decía y tenía que ser directo decía ¿qué te enseñó tu mamá o qué te enseñó tu papá en cuanto a respetar las personas no robar no matar respetar te enseñaron yo quiero que tú me digas ¿te enseñó eso tu mamá o tu papá o tu abuelo o tu abuela o con quien tú vivías te enseñaron alguna vez porque tiene que es una razón por la cual tú has llegado a este punto de matar o de robar o de hacer cualquier otro crimen porque cuando naciste yo no creo que naciste con la idea de grande voy a ser un violador o de grande voy a ser un matón algo algo pasó para que tú hayas tenido esta conducta totalmente criminal y cuando hablabas con los padres les decía ¿usted es la mamá de fulano? sí ¿podemos hablar? sí siéntese dígame sencillamente y brevemente no ande con rodeos ¿qué le enseñó usted a su hijo cuando era niño? sus respuestas de cada padre o madre me daba entender que ahí ellos estaban criando a un pequeño delincuente sin valor moral y eso es así eso ha sido así siempre y lo será así siempre los niños no se hacen personas de valores automáticamente como ponerle una batería a una radio ese es un proceso que lleva años mucho tiempo entonces a esta gente reprobada es lo que Pablo se refiere descalificados rechazados corruptos demente están corrompidos no entienden no razonan no y esto es en cuanto a la fe cristiana porque tiene que haber un fundamento cuál es la norma para que uno diga este es reprobado este no la fe cristiana que incluye el evangelio la ley de Dios porque tiene que haber una forma para saber oh este es depravado es porque no se puede decir así nomás bueno es en base a las escrituras cuál es el fin de los que resisten la verdad mira lo que dice versículo 9 más no irán más adelante porque su insensatez se refiere a personas irracionales en conducta y sentido que degenera en un estado de extremo odio de extremo odio la insensatez no irán más adelante no avanzarán esta gente reprobada no va a avanzar esta gente que son amadores aborrecibles impetuosos de mala sangre no respetan a nadie odian al padre a la madre al vecino al perro al gato a todo el mundo no irán más adelante porque su mente irracional depravada y corrompida será manifiesta a todos todos van a saber el tipo de vida y de persona es fulano detrás así como lo fue la de aquellos quienes son aquellos janes y jambres el pronombre relativo que dice aquellos se refiere a una a una aleja a un alejamiento aquellos significa aquellos janes y jambres los magos así como ellos se fueron manifestados los hombres también de este tiempo timoteo que son los últimos tiempos así se van a revelar una vez que pablo termina eso entonces pablo en el versículo 10 si se dan cuenta vayamos al versículo 10 versículo 10 empieza con el pronombre posesivo tú en el griego es así sin embargo la conjunción de contraste pablo pone ahí la conjunción de contraste porque de contraste porque cambia cambia el pensamiento después que habla de los hombres reprobados depravados de mente corruptos en el versículo 9 perdón versículo 10 empieza con una con un cambio de pensamiento y utiliza para introducir eso la conjunción de de contraste pero tú pero dice tú has seguido mi enseñanza ahora en realidad literalmente cuando dice has seguido tiene que traducirse acompañar o caminar cerquita acompañar cerca a alguien cuando pablo le dice pero tú has seguido realmente para captar el sentido del verbo seguir se tiene que decir se tuvo que haber dicho pero tú has seguido fielmente porque eso es lo que indica el verbo y luego voy a poner un ejemplo un ejemplo que todos nos van a entender especialmente los que tienen un perro yo he tenido perro toda mi vida más de uno de todo tamaño raza no importa el tamaño y la raza del perro hay algo común en todos ellos eso yo lo he visto el perro es fiel y te va a seguir a donde quiera que tú vayas él no te va a preguntar ¿por qué me llevas allá? o yo no quiero ir ahí o mejor vamos por acá claro cuando uno le saca un perro a caminar el perro le gusta ir dejala pero el perro es fiel él te sigue a ti tú eres el amo no te cuestiona ni te pregunta ni te odia así seas malo con el perro no te odia la cercanía que el perro te siga donde tú quiera que vayas es lo que Pablo tiene en mente cuando dice tú me has seguido cercanamente me has seguido es el idea de Pablo mi enseñanza mi conducta propósito fe paciencia amor y perseverancia 11 persecuciones sufrimiento son nueve diríamos demostraciones de gracia de fe y conducta que Timoteo observó e imitó de la vida del apóstol Pablo porque Timoteo le seguía muy cerca a Pablo y parece por lo que dice ahí en ninguna parte se ve a Timoteo que le cuestiona Pablo que le refuta Pablo que se revela contra Pablo por eso Pablo le dice tú me has seguido muy de cerca muy de cerca me ha seguido y bien interesante porque todo lo que Pablo describe es lo mismo que Pablo escribe a los gálatas en el capítulo 5 versículos 22 y 26 porque dice más el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza fruto del espíritu es importante esto claro que lo es claro que es importante porque Pablo dice a Timoteo tú me has seguido muy de cerca mi enseñanza cuál es la enseñanza la enseñanza es el evangelio Timoteo aprendió el evangelio de la boca del apóstol Pablo él enseñaba él escuchaba todo lo que Pablo hacía cuando predicaba el evangelio de Cristo tú has seguido también mi conducta conducta todo es un sustantivo que tiene que ver con mi guía la forma como guío la forma como lidero mi modelo de vida tú has seguido mi modelo de vida como líder que soy yo mi conducta la forma como yo llevo las cosas eso tú me has aprendido de mí ¿qué más dice? dice tú has aprendido mi propósito la palabra propósito son dos palabras que significa algo sagrado poner algo delante con un propósito predeterminado con un propósito predeterminado en el caso de Pablo su propósito era ir a predicar el evangelio a otras partes del mundo del imperio romano tú has seguido mi fe fe en este caso quiere decir entonces la actitud la confianza que Pablo trae a las escrituras como él se acerca a las escrituras creyendo la ley de Dios el mandato de Dios y el evangelio de Jesucristo Timoteo tú has seguido mi fe tú has seguido mi fe porque debemos crecer en fe en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo tú has seguido mi paciencia dice y si Pablo fue un hombre muy paciente la palabra paciencia no significa inactividad Pablo fue un hombre activo hasta cierto punto agresivo en cuanto al evangelio si se dan cuenta en hechos Pablo fue apedreado perseguido inclusive lo estaban llevando para matar los ancianos de Israel 40 de ellos hicieron un ayuno para no beber ni comer nada hasta que hayan matado al apóstol Pablo y aún así Pablo era una persona fuerte de carácter no se intimidó contra nadie mi amor ese es el amor ágape que Pablo tiene para Dios y para la iglesia no es un amor romántico no es un amor de pareja es amor en el sentido más sublime y más alto y Pablo le dice a Timoteo tú me has seguido también ha seguido también le dice Pablo a Timoteo mi paciencia mi amor no mi constancia o perseverancia y es cierto vea el libro de hechos todo el libro de hechos nos enseña la vida de Pablo como a pesar que fue golpeado masacrado perseguido a muerte él nunca él nunca dejó de perseverar por eso dice versículo 11 mis persecuciones tú sabes mi sufrimiento como los que me acosieron me acontecieron en Antioquía en Icoño en Liza su viaje su segundo viaje mi señor cuando Pablo fue por todo el Asia menor él sabía se estaba refiriendo cuando los judíos iban de ciudad tratando de crear un ambiente pesado en contra de Pablo porque lo odiaban Pablo dice a Timoteo tú sabes mis persecuciones y sabes que de todas las persecuciones que sufrí de todas ellas me libró el señor y es cierto Pablo sufrió perseguido golpeado pituperiado amenazado de muerte y dice de todas esas cosas Timoteo Dios me ha liberado me ha dado la libertad me ha dado la libertad que es en Cristo y cuando Pablo dice libertad está hablando de rescatar de algo destructivo peligroso usted es como te voy a poner con lo que quiere decir esa palabra no sé si han visto a veces películas que está el riel del tren y en medio del riel del tren hay una persona y que cuando el tren se acerca se acerca se acerca en ese momento que le va a agarrar a alguien le rescata a la persona y el tren sigue y no le mató a eso se refiere esa palabra cuando dice y de todas ellas me liberó el señor está hablando me rescató del peligro justo antes segundos que el tren iba a pasar sobre mí salí y el tren pasa me rescataron esa es la palabra el sentido que Pablo dice y de todas estas cosas el señor me rescató de todas estas cosas el señor me libertó entonces vemos que el fin de los que sigan la verdad es que el señor les libera del peligro les recuerda les rescata hay un contraste entre aquellos hombres de los posteros tiempos con el hombre que sigue a Cristo aplicación el hombre o la mujer que sigue a Cristo en ejemplo fe paciencia ver dignidad bondad estudio de la doctrina es lo opuesto a aquellos que niegan rechazan la verdad los que rechazan la verdad van a terminar como Hanes y Hamra destruidos pero aquellos que seguimos la verdad aquellos que entre cristianos somos llenos del Espíritu Santo vivimos y caminamos en el Espíritu nosotros el fin es que Dios nos va a rescatar de aquí del mundo malo yo le pregunto a este hermano ¿qué es lo que usted va a hacer? ¿rechazar la verdad y unirse al grupo de necios? ¿o aceptar la verdad en doctrina conducta propósito ¿cuál es mi propósito para mi vida? mi propósito es compartir el Evangelio de Cristo ¿cuál es el propósito en su vida? con paciencia con ganinidad Pablo le dice sigue mi doctrina el Evangelio no te es aparte del Evangelio sigue mi conducta como yo me conduzco soy ejemplo para ti mi propósito en la vida mi fe mi amor paciencia con las que me vinieron en Asia aún así yo busco al Señor y Dios me ha liberado yo le pregunto Pablo pasó esa experiencia le está diciendo a Timoteo le está mandando exhortando ¿y cómo tú te ves en esto? ¿cuál es tu vida que tú te puedes ver aquí? simplemente ¿cuál es tu vida? simplemente que debemos nosotros tomar el mandato que es Platimoteo para nuestra vida y crecer en gracia y conocimiento cada día de nuestras vidas y estar preparados para el día cuando Cristo dice nos lleva nos rescata vayamos con la confianza de estar siempre en la verdad que es Jesús vamos a orar Padre Celestial gracias por tu amor y misericordia que este sermón haya penetrado en la mente de mis hermanos guarda el Señor en este fin de semana en el nombre de Jesús amén pues hermanos que terminamos con este sermón que la paz y la gracia de nuestro Señor sea con todos ustedes ahora en este nuevo inicio de semana gracia y paz gracias